hola y como lo prometí de esteuda aquí vengo con el videito que tanto de ustedes esperaban y es como cocinar la quinoa mis amores antes de empezar quiero darle las gracias a todos los seguidores a los que comparten mis vídeos y espero que si les sirvan para aprender a cocinar a esos que no saben y a eso que si les gusta cocinar diferentes tipos de comida como a mí que no me gusta mucho lo tradicional me gusta siempre inventar cositas nuevas primeramente antes de empezar quiero le demuestro este paquete para que sepan qué tipo de que no es que a mí me gusta cocinar claro existe la otra que es la quinoa regular que es la que del color así como más cremita pero está como pueden ver es la quinoa tricolor compré este paquete no nunca compré una marca en específico la que no hace un poquito cara esta tiene a ver donde dice 13 onzas 369 gramos y usualmente cocino más o menos la mitad de esto porque yo solamente cocino para mí y para natalia pero si fuera a cocinar para más personas todo depende de la cantidad recuerden que la quinoa crece bastante y por aquí les empiezo el videito perdón otra cosita yo no voy a hacer una quinoa solamente quinoa sino un moro de quinoa quiere decir que en vez de cocinar arroz vamos a utilizar la quinoa entonces para empezar quiero decirles que no solamente vamos a cocinar la quinoa sino voy a hacer un moro de habichuela negra con la quinoa no vamos a utilizar arroz solamente quinoa y habichuelita negra que es rico por aquí continuamos mis amores para los que no conocen la quinoa ya le dije esta es la quinoa tricolor si fuera la quinoa regular la venden solamente de ese colorcito que es como cremita a mí personalmente me encanta esta es de la única que yo conozco la que única que cocino perdón entonces el primer paso es lavar la quinoa el que no conoce la quinoa o nunca la ha conocido antes debe saber que la quinoa tiene un sabor amargo muy muy amargo y si no las lava bien no te la vas a poder comer como ustedes podrán ver en el agua miren como ya se puso como un poco marrón pero bota como un color entonces yo lo que hago es como cocino con poco tiempo no todo el mundo tiene el tiempo de dejar la quinoa reposar en agua por varios minutos que fuera mejor más conveniente yo lo que hago es que le doy varias lavaditas o sea la lavo utilizo un sedazo o un colador como le como le llamen porque en la quinoa es muy finita y se le puede botar y se le desperdicia entonces yo lo que hago es que la lavo bien varias veces ok porque si no la lava bien como le dije van a tener ese sabor déjenme buscar mi mi colador porque si no desperdicias toda la quinoa continuamos entonces a continuación mis amores aquí tengo un poquito de agua recuerden que la quinoa es poca mirenla aquí ya bien lavada varias veces un poquito de sopita le voy a dejar claro que yo si estoy tratando de comer saludable pero todavía me estoy adaptando a comer sin condimentos como la sopita el adobo y todavía en verdad honestamente no estoy lista para eso entonces le puse media sopita solamente voy a agregar una gotita de sal porque tampoco no quiero que se me vaya a quedarme un saladito ok y ya cuando está a punto de hervir vamos a dejarlo ahí me falta poquito a hervirlo entonces tenemos la quinoa por aquí vamos a echar la quinoa a hervir hasta que el agua se acabe como si fuera un arroz como si fuera un arroz entonces yo la voy a dejar hervir hasta que se le gaste el agua porque eso es prácticamente donde la quinoa se cocina mis amores y antes de continuar con la quinoa quiero enseñarles esto aquí ese pollito esas alitas que le cocine a rachel a mi hija fueron con la máquina del air fryer con barbecue solamente quería enseñarles cómo se ve entonces a continuación ya la quinoa entonces ahora yo le voy a echar la habichuela esto es una habichuela de lata la habichuela negra porque es mi preferida le voy a echar un poco de vegetales cebolla ají y jekaito claro ustedes le echan en esas zonas al gusto que no les gustan los vegetales no le tienen que echar vegetales entonces lo movemos bien y prácticamente ya nuestra quinoa está lista porque ahora lo único que hay que hacer igual como le haces a un arroz lo tapas para que se seque y termina de cocerse un puntico que es opcional miren que bonita que da esa quinoa miren que bella un puntico opcional que yo le he hecho es un poquito de limón un agrito de limón me gusta porque no se le da un toque diferente y ya lo he tratado varias veces cada vez que la cocino y me gusta por eso la le he hecho ese limoncito le da como un agrito la quinoa se come caliente sea esta porque tiene habichuela pero usualmente muchas personas la cocinan como ensalada a mí personalmente no me gusta como ensalada y por eso la cocino como si fuera estilo arroz aquí ya la voy a dejar cuando ya esté bien seca la tapamos y listo en un momentito le voy a demostrar como queda nuestra quinoa ya ha terminado de cocerse ya lo moví un poquito yo le subo un poco el fuego porque como le dije a mí no me gusta el arroz como apartado como cuando el arroz queda apartado y tampoco me gusta la quinoa apartado entonces yo lo que voy a hacer es que ya después que está cocinada así para que el vapor no me la pate más de lo que es porque en verdad no es suelta como un arroz tampoco así pero la voy a dejar abierta sin tapa con el fueguito lento y la dejo ahí unos minuticos a lo que yo termino de cocinar lo que voy a hacer para acompañarla y además es un moro pero de quinoa la quinoa para los que no la conocen es súper saludable es como si fuera a comer arroz pero totalmente saludable no engordas esa es la palabra que ustedes quieren escuchar así que ya saben entonces para acompañar la quinoa voy a hacer un poquito de carne de bistec pero lo voy a cocinar en la máquina yo estoy enamorada de esta máquina ustedes le dirán que ahora sí es verdad que yo nada más cocino ahí entonces la pongo aquí en la opción de carne es 25 minutos y ya ahí empieza aquí tengo la quinoa miren que deliciosa se ve riquísima y cociné la carne también aquí en la máquina porque como les dije estoy comiendo saludable entonces ya después cocinada la carne que les había dicho un bistecito, le eché vegetales primero la puse unos 20 minutos y después la puse 5 minutos más con los vegetales aquí está el platito mis amores miren como quedó la carne le eché unos vegetales después que yo la cociné por 20 minutos le eché vegetales cebolla y ajíce y la dejé ahí por 5 minutos más y ya voy a terminar de servirme aquí ven aquí ya la comida está lista yo puse un maicito ahí de de aperitivo como quien dice la quinoa carne de bistec cocinada en el air fryer con vegetales y la quinoa y rica que quedó ya yo la probé solamente les estoy enseñando el platito para que vean recuerden que la quinoa no fue una marca específica yo simplemente voy al supermercado y la que me convenga esa es la que yo compro pero la compro tricolor igual como la que vieron aquí si usted desea puede probar la que es del color regular que solamente es como ese marroncito claro que se ve ahí y eso es opcional mis amores con este videito lo dejo por el día de hoy ya saben suscríbete dale like y comenta en mis videos comparte comparte con tus amistades esa persona que quieren aprender a cocinar hasta luego chau 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 Gracias.